Amigos, que increíbles personas, lo logramos y se siente muy bien, después de tantos desvelos, problemas y sacrificios, después de tantos pleitos y confrontaciones, peleas y discusiones, pero al final de todo, aún no te das cuenta de que en este semestre que viene, ya nos regresaremos a nuestro salón, con los mismos profesores y amigos, que nos hacían reír, pensar y llorar, empiezas a darle cuenta de que disfrutabas algunas clases, te atemoriza pensar que harás sin tus amigos, los que te ayudaban en las tareas y exámenes, con los que estudiabas y jugabas en el receso, ya hemos terminado esta etapa, y sé que viene algo aún mejor, me siento raro y feliz al mismo tiempo, no sé cómo explicarlo, mis amigos ya eran mi familia, y se convirtieron en mis hermanos, que conocía sus intenciones antes que las dijeran, y sé que ya no regresaremos a hacer travesuras, a relajear y todo lo que solíamos hacer, tal vez nos separemos por caminos distintos, pero yo tengo la esperanza de volverlos a ver, toda despedida debería realizarse con el fin de un futuro reencuentro, donde aún con ganas, seguiremos siendo los mismos jóvenes de siempre, entiende que los amigos vienen y van, siempre hay que saber cuando una etapa llega a su fin, no te rindas, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, tus sueños son una visión de tu futuro, lucha por ello, todos somos libres de hacer lo que queramos, coge, fuma y ve que la vida es breve, la aventura más maravillosa no es llenar de sueño en nuestras vidas, sino de hacerle cada momento algo tan fuera de lo común, que parezca un sueño a la hora de recordarlo, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y vivir, vive como si no existiera el mañana, sigue adelante, el próximo esfuerzo te dará nuevas alegrías. Ahora tienes nuevos compañeros y nuevos amigos, nuevos profesores y nuevos hábitos. Tienes una nueva carrera que terminar, una meta a la que tienes que llegar. Al final, la medalla es tuya, el orgullo de tu familia. Nunca pienses en fallar, y si caes, levántate con más fuerzas. Te muestra al mundo tu poder, tus nuevas ganas, tu fortaleza, que has dejado atrás el sufrimiento, pero nunca olvides lo que has pasado, porque es eso lo que te da motivo para luchar. Y solo voltea al pasado, para recordar por todo lo que has vivido y disfrutado. La vida, te lo hará saber al final de tus días. ¿Piensas rendirte? ¿Piensas rendirte? No, 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 no No, 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 no Tears stream Love your face When you lose something You cannot replace Tears stream Love your face Tears stream Love your face I promise you I'll ever From your mistakes Tears stream Love your face Lights will guide you home And ignite your bones And I will try To fix you Buena suerte a todos ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me estás viendo todos los...? ¿Qué pedo quieres? ¿Los Wazowski, Andrés o Yolo? Los Wazowski son los verdes Trae fresitas de motivación ¿Cómo te sientes? ¡Aaah! Neb, acabas de recibir tus documentos ¿Cómo te sientes? ¡Ay, no sé! ¡Gorachos! ¡Ay, no sé! ¿Allá, wey? Es Saco Má, wey Y allá, wey Es Saco Má Verga La hacienda, wey Verga, wey Verga, wey Desde allá venimos ¡Dada allá venimos! ¡Vamos a ver una cecita infiltrada! ¡Valeria! ¡La última vez que te la he! ¡Pichón! ¡Vamos a comer! Pero ya llegamos a nuestro cuarto ¿Sabes el fotogénico? Ahí vas a dormir Memo es el que está dando las nalgas ya, ya está cansado Yo también estoy cansada de mi madre que doy las nalgas Pero nadie quiere dar las nalgas Wey, me quedó una fallita ¿Qué?